Hola a todos, soy Navelén de Saesports y el día de hoy regresamos con más noticias de ciclismo. En esta ocasión vamos a hablar de las mujeres en este hermoso deporte. Empezamos con la gran Miriam Núñez, la rebomeña de 28 años que recordemos tuvo un accidente este año en Ecuador, del cual se recuperó increíblemente bien. Ella participó en los Juegos Bolivarianos de Valladupar, ganando el oro en la prueba de contrarreloj individual y la plata en la prueba de ruta, o sea, una crack. Además, se convirtió en este año, recientemente, en la primera mujer ecuatoriana en competir en una gran Vuelta Femenina y además terminarla. Es decir, Miriam participó en la Vuelta a España Femenina, la cual en realidad se llama la Seratisit Challenge by la Vuelta. Así que felicitaciones a Miriam por sus grandes logros y por su increíble recuperación. Y ahora quiero hablarles de otra ciclista que es espectacular, la holandesa Annemieke van Vleutzen. Ella tiene 39 años, está por cumplir sus 40 años y, no sé si recuerdan, ella tuvo un accidente bastante grave en el 2016 en las Olimpiadas de Río. Quedó bastante mal, pero lo bueno es que se recuperó y regresó con todo. El año pasado quedó segunda en ruta en las Olimpiadas y quedó primera, o sea, se ganó el oro en la prueba individual de contrarreloj en Tokio. En este año pueden creer que ganó las tres grandes vueltas femeninas, es decir, ganó el Giro de Italia, que se llama el Giro Done, ganó el Tour de Francia femenino y ganó la Seratisit Challenge by la Vuelta. Así que nada más que felicitarles a estos increíbles ciclistas y les invito a todos a seguir más del ciclismo femenino que se viene con todo. Así que ánimos a todos y bueno, eso es todo por hoy. Así que nos vemos en otro video de Saga Sports. ¡Chau!